Oración de sanación En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. Gracias, Señor, porque siempre nos perdonas cuando disponemos nuestro corazón, cuando nos arrepentimos. Ayúdanos a perdonar a los que nos han ofendido durante toda nuestra vida. Quita de nosotros todo resentimiento, todo deseo de venganza, todo sentimiento malo. Y ayúdanos a perdonarnos a nosotros mismos. En un momento de silencio, con mucha fe, nos presentamos al Señor, con lo que somos y tenemos, y le pedimos humildemente que nos conceda la curación de nuestras enfermedades. Jesús, Hijo de Dios vivo, compadécete de nosotros. Señor, por tu dolorosa pasión, si tú quieres, puedes curarnos. El fuego del Espíritu Santo puede quemar y sanar toda enfermedad y todo recuerdo malo. Tantos momentos vividos en soledad, abandonos, abusos, insultos, agresiones físicas y emocionales, desprecios, falta de cariño de los padres, pobrezas, pobrezas, rechazos, accidentes, enfermedades dolorosas que nos han llevado a desconfiar de Dios, de su amor y misericordia. Tantas angustias que nos han postrado en el insomnio y la depresión. Ven, Espíritu Santo, aquí estoy con todo mi pasado para pedirte la paz. Mira, Señor, cuántas cosas he vivido y me están lastimando. Mira tantas angustias y dolores. Ven, Espíritu Santo, invade todo mi pasado, transfigúralo y renuévalo. Pasa por todas las etapas de mi vida desde el primer momento de mi concepción, gestación, infancia, adolescencia, juventud, madurez y vejez. Ilumina mis tinieblas, sana mis enfermedades y libérame de toda atadura y opresión. Toca todos y cada uno de mis recuerdos. Pasa, Espíritu de amor, y sáname. Sana mi mente, mi alma y mi cuerpo, mi corazón. Pasa con tu amor y restaura todo lo que se ha dañado. Hazlo de nuevo. Cura el cuerpo, el alma y la mente. Padre, estoy en tus manos, haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas de mí te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Padre, estoy en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Ahora permanecemos en silencio unos minutos y dejamos que el Espíritu de Dios complete la obra de curación. Dejamos que Dios llene toda nuestra vida con su amor. Para que esta oración llegue a más hermanos, denle me gusta, deje un comentario, suscríbase y comparta. Active la campanita para ser notificado en la próxima oración. Gracias.